Nerviosismo e inquietud parece apoderarse de algunos comandos electorales a pocas horas de finalizar el periodo legal de propaganda electoral que vence este jueves 25 de octubre a las 23.59 minutos. Así lo establece la ley de elecciones 18.700 en sus artículos 30 y 32. La propaganda electoral por medio de la prensa, radioemisoras y canales de televisión solo podrá efectuarse desde el trigésimo y hasta el tercer día anterior al de la elección o previsito. Esto quiere decir que el viernes 26 de octubre a las 0 horas debe cesar toda publicidad, ya sea jingle o mención, palomas, afiches, pancartas o toda propaganda que se encuentre en calles, postes, incitando o publicitando la votación de concejales o alcaldes. En base a esto la gobernadora provincial de los Andes, Edil Quirós, comentó sobre este tema indicando que los candidatos y comandos deben retirar toda propaganda de las calles de la ciudad. A partir de las 12 de la noche de hoy día, jueves, corresponde hacer el retiro de toda esta propaganda por las elecciones municipales. El llamado principalmente es a cada uno de los comandos a que tengan la conciencia y la responsabilidad de hacerlo, de retirar toda esta propaganda política, porque obviamente que vienen las sanciones y la fiscalización de parte de Carabineros, nosotros como gobierno, como Ministerio del Interior, se van a hacer las fiscalizaciones adecuadas para poder que esto sea retirado en los plazos y en las fechas en que se han indicado. Igualmente la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, instó a los comandos a cumplir con el periodo legal de propaganda electoral. Hasta las 24 horas los candidatos están autorizados para hacer todo tipo de propagandas electorales. Nosotros nos hemos reunido con Carabineros para mañana hacer una fiscalización, para que no haya ningún cartel de propaganda electoral, tampoco rayados, tampoco música en los comandos con los jingles, ni en radio, ni en diario, ni en televisión. Tras esta información y el cumplimiento del plazo legal, los ciudadanos del Valle de Aconcagua opinaron respecto al retiro de la propaganda, no estando muy confiados que los candidatos y sus comandos retirarán la propaganda instalada. Hay algunos que no cumplen y otros que cumplen, pero deben de limpiar la ciudad de Los Andes porque esta es la ciudad más sucia del pueblo de Chile. ¿Que saquen los carteles? Todo y todo, y esa cuestión de máquina, contrate gente para reír la calle, ahí hay mano de obra. En primer lugar pienso que lo que es responsabilidad de propaganda está muy descuidado por parte de los candidatos. Uno, peligro de accidente, que se ha visto que hay propaganda que se ha caído, tapa la visual de los automóviles y lo que es más grave se ha prestado para vandalismo que andan rompiendo. Yo no sé de dónde sale esa gente que rompe las publicidades. Pienso que la postulación a cualquier cargo público que sea con propaganda debería ser mucho más responsable por beneficio de la comunidad y de todos nosotros. Creo que no lo van a cumplir porque nunca se ha hecho, o sea, en ninguna de las elecciones tanto presidenciales como de alcalde nunca se cumplió la normativa. De hecho, hasta meses después siguen generando problemas porque los que están colgados en los postes se caen a la calle, de hecho anoche me cayó un río del auto, entonces es imposible, no creo, no creo tanta maravilla, no existe. Si cumplen en sacar las propagandas cumplirán en el gobierno, cumplirán en sus cargos, si no lo hacen es porque no van a cumplir en el resto del gobierno, entonces si se estipuló que a las 11.59 minutos se tienen que sacar, se tendrán que sacar, es una ley, tienen que hacerlo, si no es porque no lo van a hacer en el resto de sus cargos. Ahora solo queda esperar que durante la mañana de este viernes las calles amanezcan limpias y sin esta molesta contaminación visual. De esta forma, se estará cumpliendo con lo reglamentado, para así esperar el 28 de octubre sin propaganda, aunque siempre más de alguno no cumple con lo estipulado. Toda propaganda que quede en la vía pública se recogerá con personal municipal, pasando los antecedentes al juzgado de policía local, que eventualmente puede aplicar las multas que correspondan a los comandos o candidatos. Al ser muros rayados deben ser tapados o borrados, ya que la multa será extendida al propietario de la vivienda o del muro correspondiente. Tras los informes emanados por carabineros, estos llegan al juez de policía local, quien cita a los políticos que no cumplieron con la ley, solicitando las explicaciones del caso y extendiendo la multa correspondiente.